Quédate sentado donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar ciertas miradas Soy una invitada de ocasión Y no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de deput y despedida Vengo a contar La historia de un cantante Que en el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Vengo a aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentado donde estás Que soy el eco Que soy el eco nada más De tu conciencia Soy como un contrato que se archiva Una noche de deput y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de deput y despedida Que soy el Esa aclarar Que soy el eco